Ahora es el momento de Maritza Acosta justamente ella trabaja con el mencionado Cristina Ayer que no sé por qué no está dentro de los ponentes ya seguro que se va a guardar para las siguientes conferencias que hagamos de este tipo ¿Futuros problemas del comportamiento? Sí, ahorita tienen problemas de comportamiento y van a tener problemas de comportamiento porque están confundidas las mascotas y para ello está con nosotros la médico veterinario Maritza Acosta ella va a estar de 11 a 12 con nosotros y nos va a hablar futuros problemas de comportamiento Bienvenida Maritza Maritza ¿Estás ahí? ¿No se te escucha Maritza? ¿Ya estás? Sí, aquí estoy Excelente Maritza Entonces queda la plataforma contigo Muchísimas gracias y ahora sí la gran doctora Maritza de la sede Lince está con nosotros Sí, buenos días un momentito por favor A ver A ver Ya estás ¿Lista? ¿Lista? A ver, a ver A ver, a ver Maritza se está como Mientras tanto ya saben todos que estamos atendiendo urgencias y emergencias estamos en la sede Lince San Juan de Miraflores Barranco y Los Olivos Urgencias Emergencias estamos haciendo delivery de absolutamente todos los productos esenciales estamos haciendo esas telecomunicaciones que son tan necesarias hoy en día ¿Estamos listos Maritza? Sí, doctor Buenos días Ya estamos Sí, ya estamos listos Es todo tuyo Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros este sábado Gracias a usted, doctor y a todos los que a toda la audiencia que nos está escuchando Bueno, mi nombre es Maritza Costa soy médico veterinario actualmente me encuentro laborando en la sede Lince de esta gran clínica veterinaria Yo les voy a hablar acerca de los futuros problemas de comportamiento después de esta etapa de cuarentena que ya probablemente muchos de los propietarios han venido han venido notando en sus mascotas ¿Sí? Bueno nosotros realmente el confinamiento este cambio que han sufrido nuestras mascotas el hecho de que ya por ejemplo los perros ya no tengan el mismo tiempo de paseo que solían tener antes ha llevado obviamente a ciertos cambios a nivel de su comportamiento pero acá hay algo muy importante ¿Cómo nosotros llegamos a evaluar el comportamiento? Lo evaluamos realmente en base al temperamento de las mascotas sabemos no todas no todas no todas las razas sabemos que tienen el mismo tipo de temperamento hay pacientes en este caso que tienden a ser bastante tranquilos otros de repente un poco nerviosos y otros que sí de repente en algún momento han presentado algún problema de agresividad el entorno definitivamente es un factor muy importante ya que como sabemos esta etapa de cuarentena evita obviamente pues que que digamos se haya modificado de alguna manera la rutina en este caso de nuestras mascotas principalmente los caninos que ya no tienen acceso al mismo tiempo de paseos por el a cargo de sus propietarios y definitivamente hay un cambio también en el entorno a nivel social debido a que hay que tener en cuenta que somos especies distintas en este caso nosotros convivimos muchas veces con nuestras mascotas que pueden ser felinos o caninos y cada uno de nosotros tiene una interacción social diferente por ejemplo sabemos que los gatitos de por sí son una especie bastante solitaria a ellos les gusta que respetemos su espacio y sus lugares de descanso de sueño y no toleran mucho el contacto físico a diferencia de los perros que por lo general en esta etapa de cuarentena deben estar muy contentos debido a que estamos mayor tiempo en casa con ellos entonces tenemos más tiempo para jugar con ellos en este caso pues para jugar y por lo general estamos constantemente acariciándolos y el contacto físico ellos realmente lo toleran bastante bien ya que son bastante sociables otro factor para evaluar el comportamiento es el estado de salud ya que muchas a veces cambios de comportamiento pueden deberse también a que un paciente puede estar sano o en este caso enfermo el determinado comportamiento también que pueda estar presentando es importante tener en cuenta si es la primera vez que está presentando este nuevo tipo de comportamiento o ya lo ha presentado anteriormente entonces hay que tener bastante en este caso énfasis en eso y bueno debidamente también respecto al confinamiento pues estamos más tiempo en casa entonces por ahí atentos con de repente algún tipo de comportamiento nuevo que se haya podido presentar es probable que de repente mientras bueno los propietarios hayan estado obviamente antes en casa no pasaba mucho tiempo con sus mascotas y obviamente no notaban de repente cierto tipo de comportamientos que probablemente ya estuvo presentando anteriormente y durante la etapa de cuarentena pues los propietarios han podido apreciar ya este tipo de cambios de conducta y definitivamente esto va a traer unas consecuencias después que salgamos de este periodo de confinamiento bueno todos estos factores realmente van a generar un impacto a nivel de en este caso este tipo de comportamiento realmente va a generar un impacto en cómo la mascota se va a adaptar a este cambio de conducta y obviamente también cómo se va a afectar la calidad o el estilo de vida de la familia principalmente si vemos algo que nos algún tipo de comportamiento que nos esté preocupando bueno definitivamente como les había comentado el confinamiento la etapa que estemos ahora más tiempo con nuestras mascotas estamos mayor tiempo en casa se van a dar definitivamente cambios a nivel de la interacción con los propietarios la interacción se refiere a la relación que tenemos en este caso con nuestras mascotas sean caninos o felinos en este caso nos referimos al tiempo al momento del paseo al jugar con la mascota al abrazar al querer besarlo obviamente hay un efecto ya que hay un mayor tiempo que nuestra mascota está disfrutando de nuestra compañía a diferencia de antes de la antes de la cuarentena que definitivamente probablemente no le podíamos dedicar este tiempo otra cosa también que se puede haber definitivamente al haber al pasar más tiempo con nuestras mascotas de repente en esta etapa que muchas de las personas de repente tienen algún familiar con algún problema de salud sabemos que el trabajo también actualmente pues está pasando por una situación bastante cambiante y pueden ser muchos factores emocionales que puedan estar en este caso afectando a todos los propietarios pueden en este caso también afectar de cierta manera el estilo de vida que podamos llevar con ellos o sea me refiero a que al pasar más tiempo con ellos y de repente pueden generarse ciertos conflictos en cuanto al tiempo de paseo definitivamente aquí muestro un cuadro respecto de un estudio que se hizo en España en el cual por ejemplo es reciente de hace aproximadamente unas tres semanas en el cual hicieron una especie de encuesta acerca de los propietarios acerca del tiempo que pasaban paseando en este caso a sus mascotas y se vio que realmente están saliendo el mismo número de veces al día pero definitivamente el tiempo que antes podía ser por ejemplo de 30 minutos o de 30 a 60 minutos o de 60 a 90 etc ha ido definitivamente desnudiendo antes por ejemplo si se tomaban dos horas de paseo para poder jugar con él y disfrutar de este momento pues eso se ha habido increíblemente reducido por el periodo que estamos viviendo actualmente en el caso de los gatos por ejemplo tenemos en este caso modificaciones por ejemplo gatos que tienen costumbre de salir a la calle tiene acceso al exterior muchas de las de los propietarios probablemente pues ante este ante esta nueva situación de la enfermedad que estamos actualmente viviendo todas las personas pues van a restringir el acceso a muchas de sus mascotas ¿no? en este caso afectaría sobre todo más hacia los gatitos de exterior esto tiene esto lo voy a tocar un poquito más adelante respecto a los cambios de rutina que realmente pueden generar muchos problemas de comportamiento en el caso de la interacción con el propietario también ya que el propietario va a estar más tiempo en casa con las mascotas definitivamente van a en este caso querer jugar más con el gatito abrazarlo más besar más entonces definitivamente va a haber un cambio en la interacción con los propietarios bueno como ya lo había comentado debido a la situación que estamos presentando realmente nuestras mascotas actualmente están mucho más tiempo con nosotros y nos están brindando básicamente un apoyo emocional debido a que sabemos que nosotros estamos evitando el contacto físico entre personas obviamente esto podemos reflejar de repente esa necesidad hacia nuestras mascotas vamos a querer besarlos abrazarlos acariciarlos más de lo que probablemente hacíamos antes y obviamente querer jugar más con ellos definitivamente el hecho de que se hayan restringido los paseos va en este caso a hacer que nuestras mascotas redustan el tiempo que normalmente le dedicaban al ejercicio diario y definitivamente muchos de los propietarios ya que están en casa más tiempo van a atender probablemente a darle más premios más comida y esto realmente puede presentar un factor de riesgo como el sobrepeso por ejemplo que puede ser un factor de riesgo principalmente para el inicio de muchas enfermedades justamente estas semanas durante el periodo de cuarentena en la sede del INSE hemos tenido varios casos acerca de problemas gastrointestinales por los cambios alimenticios que han sido brindados a las mascotas definitivamente este cambio en la rutina de los pacientes este cambio con la interacción del propietario van a hacer que se produzcan cambios en la conducta de nuestras mascotas en el caso de los perros por ejemplo pueden presentar problemas de agresividad hacia la familia debido en este caso a que por ejemplo de repente si no respetamos sus espacios al igual que nosotros tenemos un momento de repente para comer tenemos un momento para jugar para descansar entonces muchas veces esto se puede ver reflejado cuando hay niños cuando hay de repente por ahí personas que puedan en este caso interrumpir los periodos de descanso de nuestras mascotas ellos podrían mostrar cierta reacción de agresividad no todos los pacientes van a presentar todos estos cambios de conducta definitivamente como dije en un inicio va a depender mucho del temperamento de cada uno de cada una de nuestras mascotas en el caso de la agresividad hacia otros perros es posible que ya en los casos ya se haya visto anteriormente en nuestras mascotas y bueno a raíz del tema del confinamiento pues se haya acentuado un poco más definitivamente lo que vamos a tener o lo que ya podríamos estar empezando a observar de repente cuando se levante el tema del confinamiento o probablemente ya hayan presentado anteriormente algunos de estos problemas como generalmente problemas al quedarse solo hay ciertos pacientes pues que puedan manifestar esta alteración no solamente por un tema de apego hacia su propietario sino también por algún motivo de frustración debido a que por ejemplo cuando salimos de casa o salimos en este caso generalmente nuestras mascotas saben cuando nosotros vamos a sacarlos a en este caso a orinar a hacer sus necesidades entonces por lo general esto le solemos llamar como una especie de rituales en el cual nuestras mascotas ven que ya nosotros estamos el sonido de las llaves el sonido de la de la puerta no le anuncia al perrito en este caso que es posible que ya empieza o que que ya le le corresponde salir no entonces realmente puede empezar a manifestar este tipo de problemas a raíz del levantamiento de la cuarentena otro de los problemas que podrían presentarse o cambios de conducta son en este caso los destrozos generalmente los propietarios pueden obviamente más adelante regresar a sus trabajos y al regresar obviamente van a encontrar que de repente por ahí hizo una jota por ahí rompió no sé un cojín hizo algún destrozo en este caso micción y defecación en lugares de repente donde antes no lo hacía y aquí tengo que enfatizar algo respecto a que tenemos que ser bastante pacientes muy pacientes debido a que estamos cambiando totalmente su rutina y por ejemplo el perrito anteriormente tenía en este caso solía hacer sus necesidades obviamente en el jardín en el parque donde solíamos llevarlo pues ahora hay un cambio totalmente entonces probablemente al inicio se sienta un poco desorientado confundido respecto a que ya hay propietarios que definitivamente no lo sacan entonces y como otros sí todavía entonces hay que tener bastante paciencia con esto yo diría que definitivamente no podemos en este caso reprimir o llamarle la atención realmente para porque hizo alguna de repente porque hizo sus necesidades o orinó en un lugar que no le corresponda eso realmente va a tomarnos un tiempo para que ellos obviamente puedan y se adaptan y lo otro que podemos también otro cambio de conducta que podrían presentar son vocalizaciones las vocalizaciones realmente transmiten un mensaje hacia un llamado por parte del perro hacia su propietario en este caso por motivos definitivamente de repente de que se quedó solo en casa o algo que realmente le está incomodando a nuestras mascotas bueno los cambios de conducta en el caso de los gatitos definitivamente el hecho de tener mayor contacto físico estamos más tiempo en casa vamos a querer estar abrazando nuestro gatito constantemente vamos a querer estar acariciándolo más y ahí hay que tener bastante cuidado ya que el gato no tolera un contacto físico intenso hay zonas donde el gatito no se le debe acariciar ya que definitivamente no lo va a tolerar bastante bien y puede tornarse agresivos hacia en este caso hacia miembros de la familia en el caso de agresividad hacia otros gatos definitivamente si por ahí es un gato obviamente que no conoce y por ahí entro a casa que se yo definitivamente no lo va a tolerar bastante no lo va a tolerar realmente no va a tolerar la presencia realmente de otros gatos que nunca haya convivido prácticamente con ellos los lustrosos también se pueden realmente presentar por ejemplo a veces cuando ocupamos ciertos lugares de repente donde ellos ya tienen establecido cierto tipo de rutina pues ponemos algún objeto ahí y por lo general van a tender a de repente agotarlo y si es algo que se pueda romper definitivamente pues va a terminar ¿no? en trozos en cuanto a la micción y defecación también es otro cambio de conducta que puede estar presentando en este caso nuestros nuestras mascotas felinas nuestros gatitos debido principalmente a factores de estrés ya que estamos mayor tiempo en casa como les había comentado el gato de por sí es una especie bastante solitaria hay que respetar bastante su privacidad y definitivamente cuando tendemos a invadir su espacio va también en este caso a manifestar este tipo de conductas porque definitivamente nos está diciendo que está bastante estresado ¿no? y definitivamente si el gatito no tolera pues el contacto físico muchos de ellos van a tender a esconderse ante la presencia de repente de algún miembro de la familia o de repente los niños que por lo general tienden a a tener un contacto físico mucho mayor con ellos ¿sí? y definitivamente también el tema del marcaje con la con la orina ¿no? que nos puede indicar en este caso pues este normalmente un gatito siempre debe orinar y despecar en su harinero si no lo realiza el gatito nos está diciendo que algo está pasando podría ser en este caso principalmente si estamos hablando de la cuarentena o un problema de estrés o en este caso también a un problema de salud por ahí que podría estar iniciando ¿no? sabemos que el estrés obviamente es un factor que va a desencadenar pues muchas enfermedades que podrían presentarse más adelante bueno en este caso hay ciertos factores que hacen más vulnerables también nuestras mascotas por ejemplo probablemente algunas de ellas antes del confinamiento ya tenían en este caso problemas al quedarse solos en casa ¿no? como lo que tocaba anteriormente de repente hacían destrozos o ya tenían vocalizaciones entonces otro factor por ejemplo si tenemos en este caso gatos o perros probablemente tendían a si escuchan de repente algún ruido fuerte lo que siempre trata de hacer el gatito es huir ¿no? ante algún peligro en este caso tienden a esconderse y obviamente evitar en el contacto con la familia si ellos están asustados y bueno hay algunos probablemente ya pacientes que tenían antecedentes de agresividad hacia la familia ¿no? durante y después bueno durante la etapa en este caso de cuarentena y después que salgamos de la cuarentena pues en el momento que hemos estado en este caso en cuarentena ha habido un mayor como le digo contacto físico más manipulación y esto de por sí en el caso de gatos sobre todo a diferencia de los perros que lo toleran bastante bien el gato no el gato se estresa fácilmente y pues nos los hace o bien se retira o nos los hace saber con una conducta de agresividad ¿no? lo otro que podría en este caso también presentarse es bueno lo que les estaba comentando acerca de que aparentemente hay gatos que toleran ¿no? este contacto pero en algunos estudios evidenciaron en este caso que esto no es del todo cierto ya que midieron ciertos factores que indicaban estrés y efectivamente estos gatos que toleraban aparentemente bien ese contacto físico pues presentaron elevación de los indicadores de estrés entonces en base a todo esto voy a dar ciertas recomendaciones tanto para perros como para gatos entre las recomendaciones generales para nuestras mascotas cañinas vamos a a tener que poner énfasis en estos cinco puntos el primero de ellos es el juego y la exploración el juego definitivamente va a hacer que nuestra mascota pues haga obviamente más ejercicio se mantenga entretenida en casa y por otra parte la exploración en este caso va a estimular el sentido del olfato en la búsqueda de premios de repente para que él se mantenga bastante activo entonces por ejemplo si nosotros tuviéramos en casa un espacio de repente de un pequeño jardín o un jardín que tenga bueno que podamos tener en casa podemos llevarlo en este caso hacia un hacia un espacio de gras y poder en este caso de repente distribuir ciertas partes de alimento de premio principalmente premios podría decir y con la mano pues acompañarlo obviamente indicarle o darle la señal de la búsqueda para que él en este caso vaya desarrollando el sentido del olfato y realice esta acción una vez que ya ha terminado en este caso la búsqueda de los premios vamos en este caso a indicar que ya la acción ha acabado obviamente con un gesto de cariño haciéndole caricias y premiando en este caso que hizo una buena acción en el caso de que no tengamos un espacio hacia un hacia un jardín podemos dentro de casa distribuir en este caso también algunos premios en ciertos lugares de repente al inicio podrían ser de fácil acceso y a medida que vamos avanzando día a día en este juego y exploración pues podríamos ya de repente colocar este tipo de premios en lugares un poco más más escondidos más recónditos de la casa y siempre en este caso llevarlo acompañarlo para que él pueda en este caso realizar este ejercicio sí y por ejemplo aquí ya he encontrado el premio nuestra mascotita bueno y de esa manera pues incentivamos y desarrollamos el sentido del olfateo que es muy importante ya que es una guía principal para para nuestras mascotas caninas lo otro hay que establecer realmente ciertas normas durante el paseo sabemos que en esta etapa de confinamiento realmente el tiempo permitido es entre 5 a 10 minutos y es exclusivamente para que salga a ser las necesidades y definitivamente no podríamos tener nuestras mascotas como tal como indica la imagen esta etapa de cuarentena no nos permite definitivamente soltar a nuestras mascotas como antes probablemente podríamos hacerlo entonces lo que nos puede ayudar realmente al momento de llevarlo a hacer sus necesidades es utilizar correas largas que puedan permitir en este caso mayor libertad de movimiento por parte de nuestros pacientes sí y llevarlo por lo general hacia lugares donde existan gradas o árboles para que ellos puedan en este caso olfatear y realmente no apresurarlo no tirarlo de la correa si está oliendo olfateando ya que se genera en este caso una situación de frustración que más adelante se puede ver reflejada en situaciones de estrés o también en este caso conductas de agresividad hacia la familia si de repente en el momento que estamos en el tiempo que está realizando las necesidades por ahí aparece de repente algún otro propietario con su mascota y él detectó definitivamente la presencia de otro can cercano tenemos en este caso que darle la indicación que nos vamos a mover hacia otro lugar porque definitivamente no pueden tener un contacto con otras mascotas debido a la situación en la cual nos encontramos entonces si en caso el can no obedece en este caso nuestra orden podemos hacer uso de los premios para realmente centrar su atención y lograr el objetivo que es sacarlo en este caso de esta situación justamente y que lo tolere bastante bien y nuestro can no se sienta frustrado hay otra el tercer punto realmente y es muy importante sabemos que en este caso actualmente en el periodo que nos encontramos pues todos en casa están prácticamente los niños que no están yendo obviamente a la escuela ellos van a estar más tiempo queriendo jugar abrazarlo entonces definitivamente vamos a tener que en este caso indicar que los padres o las personas adultas puedan supervisar a los niños durante este acercamiento que ellos que los niños puedan tener con sus mascotas por ejemplo en el caso de en el caso pues las caricias los padres van a tener que indicarles cuáles son las zonas adecuadas en este caso que nuestro perro podría tolerar en qué lugares de su cuerpo podría tolerar las caricias definitivamente podemos hacerle cariño a nivel de la cabeza a nivel en este caso del cuello y en la parte dorsal del loma y bueno esos son los lugares indicados definitivamente para poder en este caso acariciar a nuestros mascotas definitivamente aquí por ejemplo en esta imagen tenemos a un paciente a un perrito que está bastante tranquilo y pues está confortable y generalmente hay que indicarles en este caso a los niños cómo es que deben hacer las caricias en nuestras mascotas ya que definitivamente ellos lo van a relacionar con que la presencia del niño es algo que les trae cierto confort y bienestar entonces aquí por ejemplo tenemos ya de tanto cariño de tantas caricias pues el perrito está bastante relajado se siente bastante confortable y bueno y se ha quedado dormido la otra manera cómo podemos acercar o en este caso propiciar un buen en este caso una buena relación de nuestras mascotas con los niños es de repente hacer que ellos le puedan en este caso ofrecer juguetes o premios en este caso hacia nuestras mascotas o incluso también que puedan ejercer ciertos comandos de acción como enseñar a que se puedan sentar que se puedan echar y obviamente después de ello otorgarles un premio siempre hay que recalcar bajo la supervisión en este caso de los padres o una persona adulta otra de las recomendaciones definitivamente es establecer en casa tanto para los perros y gatos un lugar en el cual el campo pueda descansar el cual en este caso sea un lugar tranquilo de preferencia no se recomienda que sea cerca a los pasillos o en este caso cerca a la zona de la lavandería que son lugares de repente que van a van a ver se van a producir bastantes ruidos y eso puede alterar la situación en este caso la tranquilidad y pueden generar situaciones de estrés en nuestra mascota los ruidos fuertes principalmente entonces hay que establecer en este caso un lugar donde nuestra mascota pueda descansar un lugar donde pueda refugiarse donde pueda esconderse cuando él se siente de repente asustado para que esté bastante pues para que encuentre este lugar de descanso y recalcarle bastante a los niños en este caso que mientras nuestras mascotas estén en este lugar de descanso no podemos interrumpirlas no podemos generar una interacción física con ellos porque realmente lo que podemos de repente argumentarles es que se colocó ahí simplemente porque se siente cansado o porque bueno está asustado y quiere bueno tomarse su tiempo el cuarto punto realmente viene a ser controlar la alimentación como les había comentado nuestras mascotas pues debido a que se han reducido los tiempos durante el paseo obviamente están haciendo menos ejercicio y por ahí también el incentivo de premios si le damos más alimento definitivamente del que deberían recibir pues vamos a atender a presentar ciertos problemas de sobrepeso que nos pueden llevar a que más adelante se puedan presentar ciertas enfermedades mantener la rutina es bastante importante sabemos que muchas de estas actividades no las vamos a poder realizar pero varias de ellas sí tratar de respetar en este caso los horarios por lo general nuestras mascotas tienen un horario en el cual ellos se despiertan lo primero que hacen obviamente es retirarse y luego de ello muchas veces empiezan en el caso por ejemplo de los gatitos acicalarse y bueno posteriormente ofrecerles su alimento y en este caso pues tratar en este caso de respetar los horarios de descanso de acicalamiento en este caso también tratar de apoyarlos en el momento de que lleguen a realizar sus necesidades que se tomen su tiempo realmente porque esto de tirar del collar porque tenemos de repente mucha prisa pues puede generar bastante frustración en nuestras mascotas en el caso de los gatitos son cuatro puntos o cuatro recomendaciones que se puede brindar esto realmente para todos los gatitos como había comentado anteriormente pues los gatos son una especie solitaria les gusta realmente en este caso disfrutar como todos de un lugar tranquilo entonces hay que respetar definitivamente la privacidad y no en este caso interrumpirlos mientras ellos están descansando o en este caso se están acicalando en el caso del gato la regla general realmente es dejar que el gato sea quien se acerque a nosotros para en este caso pues iniciar un contacto físico de repente con ellos pero por lo general tratar de que este sea bastante que no sea muy intenso en el caso por ejemplo aquí muestro un cuadro donde se establecen cinco pilares que son bastante que son fundamentales para generar un ambiente saludable para nuestros gatitos definitivamente tenemos que brindarles un lugar seguro un lugar de refugio para que ellos puedan esconderse cuando de repente por ahí se asustaron y algo práctico de repente una caja de cartón donde pueda obviamente haber un ingreso para que ellos puedan refugiarse cuando se sientan asustados o cuando lo necesiten definitivamente también vamos a tener que proporcionarle ciertos recursos ambientales en este caso por separado el agua y el alimento por lo general se recomienda que sea en lugares altos para que en este caso de alguna manera propiciemos la actividad física de nuestras mascotas tanto en este caso los dispensadores de agua y de alimento deben ser grandes muchas veces entendemos que por ser un gatito estos tienen que ser pequeños y realmente no lo es así los gatitos disfrutan mucho del agua en movimiento y esto incentiva a que puedan tomar agua ya que por ser la especie felina pues definitivamente ellos tienen tendencia a no consumir mucha agua hay que colocarles obviamente un arenero donde ellos puedan en este caso realizar sus necesidades tener en cuenta que el arenero pues debe también estar en un lugar tranquilo en un lugar escondido el gato no le gusta que nosotros lo estemos mirando cuando va a orinar cuando va a despecar entonces hay que tener en cuenta eso también establecer zonas de recreación como por ejemplo pueden ser áreas de fuego las cabezas y también áreas de despección tienen que ser lugares que le brinden tranquilidad en este caso a nuestros gatitos lo tercero vendría a ser en este caso proporcionar en este caso de repente juguetes que puedan en este caso continuar con su naturaleza de cazadores ellos son cazadores predadores por naturaleza y de repente podamos emplear este tipo de juguetes para incentivar que es el juego en ellos obviamente nunca con nunca utilizar las manos siempre tenemos que hacer el uso de muchos de estos juguetes para que ellos pues se mantengan en actividad definitivamente si hacemos esto hay que también brindar en este caso o establecer proporcionar bueno un contacto físico positivo que el gato no nos vea como una amenaza que cuando justo nos vea no vaya corriendo a esconderse sino como les estaba comentando dejar que ellos se acerquen a nosotros para recién poder nosotros establecer un contacto físico y nunca ir de repente de manera impredecible siempre hay que anunciar o que el gato siempre nos vea para que pueda saber que nos estamos acercando a él ya que de repente si nosotros pues nos acercamos así de una manera imprudente pues el gato se va a asustar y puede atender alguna conducta agresiva hacia nosotros definitivamente pues hay que tener en cuenta el ambiente al gato no le gusta que de repente el lugar donde que su lugar de descanso de repente esté impregnado de otros olores de repente si tenemos perros y gatos en casa definitivamente no va a tolerar bastante bien otro tipo de olores en el ambiente entonces por lo general siempre si de repente va a tener un lugar de descanso pues que sea su cama su manta o sea cosas propias que tengan su aroma y no de repente usar utensilios de otra mascota así sea de otro gato porque esto va a generar bastante estrés en ellos es muy importante en este caso propiciar como le dije una interacción bastante controlada hay lugares del cuerpo donde el gato no tolera que se le toque porque va a tender a presentar una conducta esto realmente le va a ir bastante bien al gato en este caso presento un cuadro aquí que es el estudio que les comenté que se llegó a realizar en España y obviamente se ve que en este caso nuestras mascotas representan ahora para nosotros un apoyo emocional tendemos ahora a jugar más con ellos a en este caso darle más comidas no bolosinas propiamente sino que esto como le digo lo saqué de un estudio que se hizo en España entonces esto realmente lo interpretamos como darle más comida al tener más querer tener más contacto físico acariciarlo más besarlo más abrazarlo entonces definitivamente estos tres puntos que se ven en rojo generalmente van a ser factores de riesgo ya que el gatito no tolera un contacto físico intenso de nosotros hacia ellos supervisar a los niños como ya lo había comentado al igual que los perros es muy importante evitar por ejemplo acá hay un niñito que les está tocando la barriguita ellos no toleran eso definitivamente hay que enseñarles cuáles son los lugares como les dije la cabecita el cuello el mentón la barbilla lo toleran bastante bien y que siempre sea una manipulación bastante suave y definitivamente podemos propiciar el juego con este tipo de juguetes en nuestros pacientes bueno para resumir definitivamente el confinamiento es un periodo complicado que nos está afectando a todos pero que también está afectando a nuestros animales de compañía y definitivamente esto está produciendo una modificación ha producido una modificación de sus rutinas que hace obviamente que el perrito o el gatito llegue a estresarse constantemente entonces por ejemplo si es un perro va a tener menos oportunidades para hacer ejercicio y pasa todo el tiempo con nosotros desde cierto punto de vista esto podría ser bueno porque realmente podemos dedicarle el tiempo de repente de que antes no disponíamos para en este caso para jugar para acariciarlo pero también podría generarse podría ser una fuente de conflicto ya que si nosotros obviamente vamos a hacer una modificación de sus rutinas en este caso pues podría generarse problemas de conducta como ya los he comentado ¿qué debemos hacer? realmente intentar mantener una buena convivencia es muy importante con ello tenemos que respetar al máximo las rutinas previas de nuestra mascota y tratar de que realicen las mismas de repente no las mismas actividades pero actividades similares en casa y respetar bastante sus horarios ¿no? y en este caso pues establecer horarios de juego con ellos eso nos va a ayudar bastante respetar también sus espacios ¿no? a ellos no les gusta obviamente y creo que nosotros tampoco cuando estamos de repente descansando estamos comiendo ¿no? entonces hay que tener en cuenta bastante en este caso en sus momentos de descanso de juego de alimentación nunca es recomendable por ahí acercarnos y querer molestarlo o de repente tocarlo mientras está comiendo porque está cumpliendo una necesidad básica y puede pues tender una conducta agresiva con nosotros ¿sí? pero sobre todo sobre todo tener mucha paciencia en la mascota entonces podemos concluir que para nuestras mascotas debemos establecer normas generales para todos los miembros de la familia debido a que esto va en este caso a propiciar una mejor convivencia con nuestras mascotas controlar la interacción física principalmente ¿no? el tema de acariciarlo besarlo eso hay que tener en este caso bastante en cuenta en los lugares principalmente de la zona del cuerpo en las cuales nosotros podemos interactuar con él y la manera como podamos realizarlo supervisar a los niños como le digo en todo momento es fundamental ya que si de repente por ahí no ponemos énfasis en eso vamos a tener conductas de agresividad hacia de repente nuestros niños en casa el control en el paseo también es una parte bastante importante como lo había comentado que permita realmente que el perrito pues tenga en este caso un control adecuado para que en este caso no se generen pues problemas de frustración ¿no? y que le permita realmente la libre movilidad de su cuerpo usando estos tiros largos ¿sí? controlar la dieta definitivamente va en este caso a ayudar a que nuestras mascotas no tengan problemas de sobrepeso y por lo tanto esto no los predisponga más adelante que presenten problemas de salud y definitivamente desde ya debemos ir previviendo estos problemas de separación por ejemplo si en casa muchas hay algunas personas que actualmente pues no están desarrollando ninguna actividad laboral en casa entonces si tienen más contacto físico con obviamente con sus mascotas adecuar en este caso o tener en cuenta el horario de repente en el cual ellos trabajaban y puedan hacer otras actividades de repente en casa pero que no realmente la mascota tienda a estar constantemente cercana ¿no? esto realmente nos va a ayudar muchísimo a prevenir estos problemas de separación que como les digo no necesariamente puede darse por una conducta de apego hacia el propietario sino también por un problema de frustración debido a que se esperaba que cierta acción se iba a concretar y al final no ¿no? por ejemplo cuando nuestra mascota ve que cogemos de repente la casaca el bolso o ya estamos cogiendo las llaves o de repente ya nos estamos poniendo los zapatos ¿no? y ya sabe el que vamos a salir pues en este caso si se pone inquieto por ahí ya al al menor indicio de que pueda estar ansioso que pueda estar inquieto regresar en este caso y ponernos de repente a hacer otra actividad de repente podamos ponernos a leer ¿no? a escuchar música y de cuenta hacerte que bueno que nada había pasado y ir repitiendo esta acción hasta que nuestra mascota pues entienda que si nosotros salimos por un espacio de tiempo pues no va a pasar nada bueno quería agradecerles realmente por este tiempo que nos han dado a cada uno de nosotros para poder en este caso brindarles todas estas recomendaciones y espero que les sean de mucha ayuda gracias